hola amigos de youtube bienvenido al canal Tecnología Alzar hoy vamos a hacer la review de estos audífonos sin gomita de la marca QR exactamente el modelo E28 cuesta aproximadamente entre 8 dólares a 15 dólares dependiendo donde lo compres yo compré estos audífonos en oferta y me salieron en 8 dólares bastante recomendado si lo encuentras a ese precio porque si lo encuentras entre los 15 dólares no creo que sea recomendable pero por 8 dólares me parece bastante recomendable porque me parecieron mejores que estos digamos son Pits Air 4 Lite que tienen codec LDAC que tuvieron mil problemas y de verdad que se escuchaba recontra mal super mal por el precio que cuesta aproximadamente 40 dólares me costaron estos audífonos que de verdad fue una desgracia y con estos audífonos que me costaron 8 dólares si casi como lo escuchas 8 dólares tuve una mejor experiencia en comparación con los son Pits que por si acaso no lo recomiendo y tiene la review completa de estos audífonos pero como estamos en la review de estos QR E28 si lo encuentras digamos por menos de 10 dólares va a ir perfecto son bastante cómodos eso sí tiene sus defectos también por el precio que estamos pagando que lo vamos a decir a continuación así que sin nada más que decir comenzamos con la review vamos a hablar primero sobre el diseño y material de construcción de estos audífonos podemos observar que los audífonos son de plástico la cajita de plástico por acá ahí está tenemos entrada tipo C y también tenemos por acá los audífonos que también es de plástico la cajita es de un plástico digamos mate no se va a rayar con tanta facilidad porque podemos observar por acá acá te voy a enseñar que en algunos casos hay este plástico brilloso que se va a rayar con bastante facilidad y se ensucia rápido eso quiero que tengan en cuenta esa es la diferencia de plástico que podemos encontrar en audífonos muy bien ahora si hablamos por acá de los audífonos quiero que puedan observar acá tenemos los audífonos ok son pequeños pero en mi caso en mi experiencia de uso si han sido cómodos han entrado digamos casi en su totalidad en mi oído y he podido disfrutar de la música y la comunidad de estos audífonos ok pero los audífonos también sigue siendo plástico pero tienen un diseño bastante llamativo que se parece a los audífonos de apple entonces quiero que tengan en cuenta el diseño de estos audífonos me pareció interesante en blanco porque en negro si se parece digamos demasiado barato mientras que en blanco no digamos no la no da la sensación de que sean económicos tiene una pequeña presencia y hace la diferencia con otros audífonos pero acá lo tenemos muy bien ahora también otro puntito que quiero que sepan ustedes es que por acá los audífonos no son grandes la cajita es chiquita por acá comparamos mira compara este con este hasta pueden comparar que estos audífonos de qr e28 son pequeños y será mejor porque son digamos más cómodos en poder transportar pero no te desanimes la batería si dura y eso lo vamos a hablar a continuación entonces estas son las características que tenemos en diseños y materiales de construcción de estos audífonos que son los qr e28 ahora vamos a hablar sobre ciertos puntos que siempre comentamos cuando compramos unos audífonos los cuales son la conectividad la batería calidad de codec que estos audífonos nos ofrece la calidad de audio y al final te cuento mi experiencia de uso esos son los digamos los puntos que siempre tenemos en cuenta cuando compramos unos audífonos ahora según la cajita nos comenta que estos audífonos cuentan con conectividad 5.3 la versión de bluetooth y los codec sbc y ac vamos a conectar por acá el bluetooth vamos a ver cuánto tiempo demora en reconocer los audífonos en nuestro teléfono vamos a abrir por acá la cajita y 1 2 3 4 5 aproximadamente 5 segundos para reconocer los audífonos en nuestro teléfono es bastante rápido a pesar que son audífonos económicos vamos a dejarlo por acá para que puedan apreciar el diseño con mayor claridad y mayor acercamiento muy bien eso es con respecto a la conectividad que tiene estos audífonos y también podemos apreciar por acá que cuenta con codec hace recordemos que ya salió en la box sin primeras impresiones que estamos probando el xiaomi watch s1 active que próximamente saldrá la review solamente te lo comento para que tengas en cuenta pero con respecto a los audífonos cuenta con codec hace muy bien ahora vamos a hablar sobre la calidad de audio que estos audífonos nos ofrece y también sobre la batería que me ha durado según mi uso muy bien ahora vamos a poner una canción para que tú puedas darte una idea de cómo se escucha y también te voy practicando qué tal ha sido la calidad de sonido y también cuánta batería me ha durado por acá vamos a poner una música sin copyright y voy a escuchar y 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 muy bien nos damos cuenta que los audífonos digamos no tienen tanto volumen porque son audífonos sin gomita entonces eso también tiene bastante que afecta a la calidad de audio porque no aísla muy bien cuando estemos en la calle ahora estoy comentando según mi experiencia de uso que tal ha sido digamos la calidad de audio de estos audífonos estos audífonos al contar con codec hace digamos que en lugares que no haya bulla y lugares intermedios que la bulla no sea tan este digamos tan alta se escucha decente siempre y cuando no utilices el volumen a más del 80 por ciento porque si utilizas tú el volumen a más de 80 por ciento la calidad de la música se va a distorsionar y digamos va a ser afectado el sonido y se te va a ser incómodo entonces yo te recomiendo que si lo vas a utilizar en lugares que no haya bulla o no tanta bulla intermedio va a ser digamos bastante disfrutable estos audífonos pero si estás en la calle en el carro con demasiada bulla demasiada gente no va a ser recomendable estos audífonos porque son audífonos sin gomita el cual no tiene el aislamiento pasivo como los audífonos con gomita que al tener gomitas nos dan ese aislamiento pasivo estos son audífonos abiertos entonces va a tener ese pequeño detalle pero digamos que por el precio que estamos pagando se me hace bastante recomendable porque digamos la calidad es buena como te digo por el precio que estamos pagando y con los codec hace se parece me parece digamos un digamos un sonido decente y funcional sobre todo funcional porque nos va a servir para digamos no disfrutar de manera exagerada la música pero podemos escuchar de una manera digamos decente con estos audífonos ahora si hablamos también sobre la batería según la cajita vamos a dejarlo por acá según la cajita o dejarlo por acá a un costadito según la cajita dice que acá está la batería va a durar seis horas pero no nos especifica la calidad de audio o el volumen de audio que va a tener estos audífonos a mí va a durar aproximadamente seis horas con un uso de 70 por ciento de audio y si esto con respecto a la cajita que demora 14 horas me ha dado aproximadamente un poquito más de dos cargas porque la cajita es chiquita pero me ha durado dos cargas que las cuales han sido suficiente para mi uso eso hay que tener en cuenta porque como podemos observar la cajita donde se guardan los audífonos es pequeñito de hacer pequeña va a tener poca batería pero para el uso que le estamos dando me parece digamos que buena ok porque porque creo que la gente no no creo que escuche por muchas horas digamos música además escuchamos mucho tiempo audífonos en música con audífonos puede afectar a nuestra salud entonces con respecto a lo que es volumen a la calidad de audio sería recomendable hasta un 70 80 por ciento que se puede usar después se nos hace un poco chillosos en lugares exteriores cuando hay mucho ruido pero para lugares en la casa que no haya mucha bulla va bastante cómodo sobre todo por el precio que estamos pagando porque muchas personas me han comentado que los audífonos con gomita se le hacen incómodo y siempre buscan audífonos que no tengan gomita para que no le dé picazo ni incomodidad eso es con respecto a lo que es la calidad de audio y la batería ahora sí ya llegamos al punto final para decirte mis conclusiones con respecto a estos audífonos llegamos a la parte final del vídeo y como te lo vuelvo a repetir si lo encuentras por menos de 10 dólares y quieres audífonos sin gomita porque los audífonos con gomita se te hacen incómodo te causa picazón o digamos no estás acostumbrado a estos audífonos estos audífonos qr e28 son recomendables si quieres un audio normalito que funcione escuchar tu música de manera normal entonces digamos que va recomendado para el público que no sea tan exigente que sean funcionales que sean cómodos porque para mí han sido cómodos porque hay audífonos sin gomita que no siempre son cómodos pero en este caso para mí si ha sido cómodos una batería digamos de 6 horas aproximadamente pero si la cajita es pequeña la cual te va a proporcionar aproximadamente un poquito de dos veces cargas del 0 al 100% los audífonos entonces por el precio que estamos pagando si lo encuentras por menos de 10 dólares yo pagué 8 dólares para mí por 8 dólares va más que recomendado si quieres audífonos sin gomita por 8 dólares me parecieron mejores que estos son pits a ir 4 light hubiera preferido comprar estos qr que los son pits que me costó 40 dólares entonces en conclusión si no quieres gastar mucho dinero y te gustan estos tipos de audífonos puedes comprarlo porque será bastante funcional para que puedas escuchar tu música y también puedas digamos tener una comodidad al momento de estar utilizando estos audífonos eso ha sido todo sin nada más que decir ya sabes cómo me apoyas suscribiéndote dando de like haciendo un comentario y dime qué más audífonos quieres que traiga ya hemos traído bastantes audífonos sin gomita porque varios comentarios me estaban pidiendo que traiga audífonos sin gomita y ya tienes como cuatro modelos o cinco modelos aproximadamente en el canal así que sin nada más que decir eso ha sido todo nos vemos hasta la próxima